¿Sí? Hola. ¿Está Claudia? Está dormida. ¿Eres un novio? Tú eres Jimmy Gator, ¿no? Exacto. ¿Cómo te llamas? Ray. ¿Y eres un novio? No, solo soy un amigo. Entiendo. ¿Qué haces tú aquí? ¿Conoces a Claudia? Soy su padre. ¿Te importa que pase? No, pasa. Gracias. ¿Qué coño es esto? Soy yo, Claudia. Soy yo. ¿Qué quieres? ¿Por qué has venido? Quiero hablar contigo. Tu novio me ha dejado entrar. No es mi novio. ¿Quieres llamarme puta o algo así? No, no. ¿Qué va? ¿Qué coño quieres? Quiero sentarme. Quiero hablar. No te sientes. Bueno, yo quiero. Dios, son tantas cosas. Podríamos hablar y aclararlo todo. Yo no quiero hablar contigo. Hay tantas cosas que quiero decirte, Claudia. Yo no quiero hablar contigo. Está bien, tranquila, tranquila. No tiene por qué ser ahora. Podemos quedar para otro día y hablar. No quería sorprenderte así. ¿Por qué has venido? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué haces aquí? Es que quieres llamarme puta. No, yo... No quiero que pienses eso de mí. No voy a... No voy a llamarte zorra ni nada. Sí, sí, ya. ¿Qué haces aquí? ¿Qué coño haces en mi casa? Por favor, no me grites, ¿eh, cariño? No te pongas como loca. Yo no estoy loca. ¡No me digas que estoy loca! Claudia, estoy enfermo. Estoy enfermo. No, por favor, escucha. Escúchame bien, Claudia. Me muero. Me puse enfermo y me caí. Solo quiero... ¡Te jodes! ¡Fuera de mi puta casa! Me muero. Tengo cáncer, Claudia. Tengo cáncer. Voy a morir muy pronto. ¡Te jodes! Tengo una metástasis en los huesos. ¡Te jodes! Claudia, no te miento. Es la verdad. En serio, Claudia, yo voy a perder. ¡Largo! ¡Largo! ¡Vete de una puta vez! ¡Lárgate! ¡Fuera! A tu madre le gustaría saber de ti. ¡Que te jodan! ¡Largo! ¡Fuera de mi puta casa! ¡Vete! ¡Fuera!